No me metas, que yo he sido legal, eh Las movidas son de cada uno, Wiki Las venganzas que se las cobre cada uno Cada cual sube No, 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 aquí Farga es un equipo No, no, aquí no somos un equipo Que sí, que sí, que somos un equipo No, no, no somos equipo, tu venganza que se las cobre contigo Bebecita run, eh, cuidado A ver, bebecita ¿Qué es esto? ¿Pero por qué les gusta tanto la electricidad, tío? A esta gente Bebecita, ya verás Bebecita, hamburguesita Hamburguesita, la que te voy a hacer volar otra vez ¡Toma! ¡Ten cojones! ¡Hala, ten cojones, tío! ¿Me estás vacilando? ¡Ten cojones, te ha dicho, Strat! ¡Toma! ¿Pero qué hace, pancetudo? Me has dicho que te da cojones ¡Pancetudo, tú, que lleva bacon, tío! ¡Hala! Eso es verdad, eh ¡Pancetudo! Que lleva el bacon ahí, eres tú, no yo Eso es cierto, eh, no, el moto lo voy a negar ¿Pero qué está pasando? Eso es verdad, cuando se tiene el ratón se tiene Ha dado con la norma de sudopato el wiki, eh ¡Ojo! ¡No, no, no, no! ¡Hala, tú, esto te cae y te mata, eh! Pero, amor, 100% real, eh Es la furgoneta blindada de... ...del equipo A ¡Que vuelto neta, wiki! ¡Increíble, eh! ¡Joder, mira, chaval! ¡Qué por favor! ¡Qué por favor! Es realmente necesaria ahí, la verdad Ha querido a planar un poquito la hamburguesa Que es que la tenía... La cabeza hamburguesa esa... ¡Joder, ruda! ¡Caña, hasta se ha pasado! ¡Venga, lo ha intentado dos veces! ¡No se la ha tirado! ¡Joder, ruda! ¡Joder! ¡Joder, ruda, ruda! ¡No, ruda, ruda! ¡No lo voy a tirar, porque si no, no termina... ¡Auna, la ruda! ¿Qué satisora había pedido que se la quería tirar yo? ¡Ah, vale, vale! ¡No lo sabía! ¡Pues tírale esta, venga! la wiki una cada uno esto va asi ah pues yo en el tiron troco en el tiron si claro que si venga se lo pasa si me gusta hamburguesita vives o no oh has vivido vale vale vamos hamburguesita lo de vosotros es un poco de bacon eso pasa todo el ales eh vamos uy lechuguita la chumura jajaja vale esto ahi eh madre mia voy a recorte eh ostia paliya jajaja no 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 lo has feito por fargan que no hemos hecho lo que pasa tira 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 wiki que te toca a ti ah que lo han tirao ese video no vale eh una cosa quiero dejar clara ese video vale porque es el ultimo video que hay Estás viendo mi buena fe en no matarte, ¿no? Hombre, estaría bonito, no te jode No, no, si quieres yo te pato ¡Lechuguita! ¡Hostia! ¿Pero y ese tiro en la cabeza que iba a volar hacia mí? ¿Qué pasa? Eso no, no, iba hacia la cabeza de la hamburguesita ¡Hala! O sea, que hay guerras todavía Al carrer Tío, qué cabrón ¿Qué ha pasado? ¿Y llega al final? ¿Qué haces, eh? ¡Vamos! Ha pasado todo, va a llegar al final el Alex, tú ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¡Tiro al final, eh! ¡Tiro al final! No, no, todavía queda, ¿eh, chavales? No, 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 me estoy curando Porque no hacéis más que pagarme, tío Ah, pero es que te estás curando Pero no era que era ilegal ¡Ilegal! Que yo no tengo, eh Si me tenéis 40 tiros, pues igual no, ¿sabes? Venga, pásate esto, Vicky Te toca algo, majo Que me he pasado todo Venga, te apunto con la linterna, tú Y me la suda, tío ¡Hala, Vicky! ¡Uh! Se viene Se viene el bacon churroscadito, tú ¡Sí, bacon! ¡Oh! ¡Sí, bacon! ¡Vente para atrás! ¡Stratus, tío! ¡Haz picado! Ya Va a volar, va a volar el wiki, eh Le voy a ver Ah, no, mira No le pasa 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 Vamos, vamos, vamos Yo quería dorarle el bacon, tío Al wiki ¡Cuidado, wiki! ¡Ahí la tienes! ¡La ha flastado toda la cabeza! Doradito, doradito Más que doradito Oye, que yo lo he visto caerse, tío Sí, sigue vivo Es increíble, de verdad ¡Oh! ¡Ay, mía! ¿No me la ha pegado? Justo, justo te estaba viendo Que te ibas de frente, tío Pero si es que esto es súper fácil, este marco Bueno, no te creas, eh Hay cositas Si los cositas están lejísimos Con que hagáis cuatro paladillas ¿Lo pasáis? Ah, no, estaba... Estaba jalando Ahora es cuando me mata, ya ahora No, 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 estaba Que va, es súper sencillo Ah, wiki, pásate uno Ah, estrellatus, eh Solo queda un vídeo en el final y ya está Ya Ah, no, sigue ahí más cosas ¡Eh! 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 Ese no te va si te lo pasas corriendo ¡Buenísima! Hostia, que me traga Otro tiro Tú, en serio ¿Vais a llevar una de tiros? Es que yo no te he dado ni un tiro, wiki Pues el, 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 el Stratus me ha dado como cinco Ya vas a flipar, tú Pero, pues lo me encanta Te las cobras Pero, escucha Pero te estoy dando tiritos Y no te estoy matando, ¿sabes? No, no te preocupes Que yo te he dado un tiro Pero sí te voy a matar ¡Ah! ¡Ah! Ah, vale, vale, vale Toma nota Pero ha dicho ya Stratus Así a la cara Con la cara descubierta No, no, no La lleva tapada La lleva tapada No, la lleva tapada, ¿eh? No, no Te toca el bidón, majo Porque me he pasado todo O sea, ¿qué me estás contando? Hala, empieza a tirar ¿Qué va a pasar yo el último camión? Pero tú eres bobo Que me he pasado todos los bidones Venga, tira Está de puta al principio del este Pero no dispara Hasta que dispare yo al final, ¿vale? Sí, yo voy a disparar al final Madre mía Que vaya calidad HD, ¿eh? Venga, tira pa'lante ¡Vamos! ¡Lechuguita! ¡Lechuguita, tío! ¡Lechuguita, tú está acribillado, eh! ¡Venga, disparo ya, venga! ¿Qué has hecho, Fargan? Que se lo pasen, tío Que estoy cansada Pero, tío No se lo regales Se lo regalo, estrada tú Se lo regalo porque se lo merece Vale, pues ese no vale, venga Para la próxima Pero el primero sí El primero sí Sí, sí, el primero sí Es que hay una cosa aquí Seguro que el Fargan lo tienen en mente Venga Para tu primero No hay nada, no hay nada Dale Que os lo he tirado, que os lo he tirado Ya está, venga Venga, es verdad Me extraña esa buena fe de Fargan así Sí ¡Rápido! Como antes han matado a Wiki ilegal Tengo que hacer algo bueno Vale, entonces Wiki ya estoy perdonado, eh Bueno Sí, sí, sí Fácil Ya Yo también estoy compensando el karma, Fargan Zona de tiro ya, ¿no? ¡Corran! Vale, Wiki ¡Montate atrás, montate atrás! O arriba Vale, lleva el karma ¡Montate atrás! Llevan caza ¿Llevan caza? Vale ¿Para qué haces eso, hijo? Ah, no, el helicóptero Es que eres tonto Es que es tonto, pobrecito Y es que seguro que te van a matar Porque eres malísimo Bueno, pues que me maten, hijo Así he venido a disfrutar Sí, sí, ya te veo Fíjate O sea, tú métete y métete ¡Oh, me ha matado! A ver Ha pillado, bueno Madre mía Qué tonto es el pobre, tú Bueno, Wiki Ya sabes que voy a estar troleando De todos los parkour, ¿eh? Pero si más trolea que el anterior Pero si eres tonto Y te caes Le he dado, le he dado ¡Pero mátale! ¡No seas malo, por favor! ¡No, qué malo! Joder, es que le matará y todo, tú Parecería... Baja, baja por ti, baja por ti, ales No, no A por mí no bajes Que estoy fuera ¡Mátale! ¡Baja, baja por ti, ales! ¿Qué tonto es? Abajo del todo Se va abajo del todo Vente ¿Tienes algún arma? ¿Pero qué voy a armar? Que no había armas, tú ¡Corre, corre, corre! ¡Que sigas, tío! ¡Pero me sigas enfrentándote! Bueno, me llevo con la guita ¡Eh, me dejas encima y me tiro! ¡Se ha acojonado! ¡Se ha acojonado! ¡El Wiki de una manera! ¡Vamos esa! ¡Hacemos esa! ¡Me dejas y... ¡Es una caquita! ¡El Wiki! ¡No dile mal! ¡El helicóptero, ales! ¡Abajo, abajo, ahí! ¡Ale, dale! ¡WIKI! ¡HOLA! ¡Madre mía! ¡Qué cagueta, tú! ¡Qué cagueta, qué cagueta! ¡Los chingues mal, hija! ¡Ja, ja, ja! Tú molía... ¡Ale, olea bien el helicóptero o haga caquita, olea! ¡Olea un poquito a Cackens! ¡A la pino, tú! ¡A tiendas de tiburro! ¡Le da un disparo y se ha ido para abajo como las gaviotas, tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, me voy a coger al Ales! ¡Ya de la distracción, tú! ¡Que voy a morir! ¡Que voy a morir! ¡Ay, Dios! ¿Queréis que el primer bidón no valga y el segundo sí es decente? ¿Damos uno? ¡Bebecita! ¡Bebecita! ¡Patatita! ¡El de Stratus va a morir! ¡No, porque te he perdonado! ¡Te ha perdonado él a ti, eh! ¡Increíble! ¡Te he perdonado la vida! ¡Ah, que me has perdonado! ¡Te he perdonado un montón de coches! ¡Vale, vale! ¡Ey, güey! ¡Que no me debes nada! ¡Que yo te lo perdono! ¡Yo te lo perdono, güey! Yo te lo perdono, dice O sea, te está metiendo una vacilada terrible, ¿eh? ¡Y tú, Calla, Leic! ¡No sé qué te lo...! ¡No, no! Yo no tengo nada que ver, pero vamos ¿Esto qué hay aquí? ¿Dónde están, por cierto? ¡Tenéis que calmaros! ¡Tenéis que calmaros! Porque si no, eh... ¡Vais a salir malheridos! ¿Te viene un headshot? Terrible ¿Te viene un headshot? ¡Pues está todo es para abajo! ¡Para abajo, Stratus! ¡Ey! ¡Hola, mira cómo se lo ha pasado, tú! ¡Sparkure! ¿Lo has visto? ¡Qué buena Stratus! ¡Qué parkour, eh! ¡Parkour total, chaval! ¡Es parkour! ¡Es parkourero, eh! Hay un RPG aquí, eh! ¡Sí! ¡Yo soy parkourero y tú eres parkourero! ¡Hola! ¡Anda, así! ¡Y te lo dice cuando le debes un tiro, eh! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Que no, Wiki! ¡Qué broma, Wiki! ¡Que no, Wiki! ¡Que no, Wiki! ¡Es como jugártela a nivel, Dios, ¿no? Stratus ya a otro nivel, ¿no? ¡Sí, sí, sí, sí! Te ve un disparo y además le vacila, ¿sabes? Está intentando matar Stratus No, 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 que va, que va ¡No, no, no! ¡Wik está siendo legal! Es el Alex el que me está disparando ¿Qué dices? Pero si no estoy... Estoy disparando a los coches de Stratus ¡Wik! ¡Wik! Ahora puedes jugar con la cabeza de Stratus Yo he jugado con la cabeza de Stratus, tú Mejor que le he metido un galletón ¡No! ¡Ah! Stratus acaba de saltar al vacío, lo he visto Acaba de pegar un salto al vacío el Stratus Que no lo había hecho nadie hasta ahora ¡Amburguesita! Cuidado Ahí hay estricidad, eh ¿Dónde está la RPG, Alex? Pues pone ahí algo, ¿no? A ver, déjame ¡Burguesita! No, son todos snipers, tío No, son todos snipers ¿Ese vale o no vale? Avisarlo, eh ¿Qué haces con Fargan, tú? El primero no, el que no vale es el primero Vale, vale, vale Este no vale para nada, te lo vamos tirando Te lo he visto, Fargan, porque eso y nada vale lo mismo Sí, la verdad es que no tiene nada que ver He visto a Stratus como se ha suicidado de una manera brutal, eh Pero, ¿sabes por qué lo he hecho? Por mi colega Vale, ¿ese bidón vale o no vale? Este no, dices Porque te lo puedes pasar Vale, le he disparado, eh Entonces, ¿quieres decir que te has tirado y que eso vale? Como la muerte que has hecho? Exactamente Exactamente Sí, sí, dices Eso equivale a la muerte del Wiki, vale Exacto Wiki, ya está Eso lo has dicho tú, eh No, no, y tú también Tú también Lo firmaste en el tratado De Misco Ah, vale, que lo firmé No, todavía no, eh De Misco ¡Eh! ¿Quién me ha dado un disparo? Vais a flipar en la siguiente Se acabó Yo lo doy un disparo y se acabó ya La tontería ¡Eh! Había despertado a Satanás ya No, Satanás 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 estaba muy tranquilo Ya la vi Yo no he pegado ningún disparo, eh Yo estoy siendo más limpio que... Vamos Me habí despertado Habí despertado a la bestia que estaba dormida La bestia estaba dormida No piques, no piques Vale ¿Cómo que sí? ¡Si le he dado! ¡Qué besita! ¡A la bomba de la bomba de la bomba de la bomba de la bomba! ¿Pero qué coño tú? Si le veía al lado ¡Qué va, qué va, qué va! No le dispara Esto tiene que caer No, tiene que pasar un poquito Es que esos coches son más inútiles tú que... No, hasta el bidón ya ¡Qué besita! Déjame este verde, por favor Sí, sí Igual le ha pasado a Wiki Es para Wiki, entonces no temo Un plazo para ella, tío Buenísimo Pues yo he visto que no temido, Wiki Wiki ¿Me perdonas, Wiki? Ahí está, tú Pídele perdón, pídele perdón para que te perdonan Un tono sana, eh, encima Bonito Tío Otra bombona, eh Mi corazón, Wiki ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Gracias se cae de boca, tú! ¿Pero qué dices? Si lo tengo que controlar, eso ¡Uy, ahí va! ¡Ahí va, eh! Madre mía, las bombonas, tú Las bombonas están de a dos, ¿no? En este... ¿Me da la sensación? ¿Qué sé? Era por saberlo ¡Vamos, bebesita! Pásatelo un poquito más rápido Eh, vea, a mi velocidad que vais vosotros Ratones No, no, no ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh, oh! Te he vuelto nervioso, eh Había un poquito de nervios, eh Había un poquito de nervios, tío ¡Ja, ja, ja! ¡No te coges el helicóptero, ¿no? Es que solo... ¡Necesita! ¿Y si dejamos que coja el helicóptero, tío? A ver qué pasa Eh, mira, yo con el helicóptero Voy a morir en la primera ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí que prefiero que llegue al final, ¿sabes? ¿Le dejamos? Venga, dejadme Venga, te dejo Venga, va Pues irle tirando todas las cosas con antelación Venga, te tiramos el bidón Te he tirado el bidón, eh Te he tirado el bidón, ese coche también Ya lo tienes, Fargan ¿Y qué hace, qué hace? Que sí, vamos a dejar el helicóptero, joder A ver qué pasa Tienes que ir muy alto para recoger a tu compañero Tú, que está en el cielo ¡Hala! Claro, el Stratus está en el celete Sentado a la derecha Bueno, que empiece el espectáculo ¿Estás preparado, Stratus? Para recoger a tu compañero ¡Iberia! Sí, la verdad es que me lo veo venir Fargan, misiles Acuérdate Misiles Muy importante ¡Misiles! ¡Te ha llevado una! Ahí, dale ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Me ha matado, me ha matado! ¡Se ha matado! ¡No, no, me ha matado a mí! ¿Qué ha pasado? ¡Oh! ¡Oh! No se lo cree ni él ¡Mira! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? No, no, no O se ha ganado O se ha violado O se ha hecho papillita ¿Pero tú qué has hecho, güey? Es la opción más fácil Que es ir a... En plan kamikaze ¿Ha disparado a los 133? He hecho la técnica del kamikaze Me he ido al centro Y a disparar a Tutiplen ¡Exacto! Bueno, has explotado Vamos a ver Es de Yemen, el Fargan ¿Qué es esto? Así soy yo, tío Así soy yo ¡Pum, pum, pum! Es que tú le has disparado Y ha disparado como para el suelo O sea, que se ha inmolado No, he disparado hasta contra una pared Porque te he visto por ahí correteando Y he disparado contra una pared La magia, tú Yo le he dado un tirete, eh Pero no le ha hecho efecto Sí, yo le he dado otro Pero no ha muerto, eh No ha habido ningún efecto, eh Bueno, Fargan, te hemos dejado, eh He ido a cortar ahí las... He ido a cortar cabezas con las aspas Mi objetivo era cortar cabezas Es que ¿Para qué le dejas, Alex? Joder, para probar ¿El hacha de guerra ya está enterrado o no? Sí, está enterrado Hombre, está enterradísimo De Arran De Arran, no sé qué Vale, lo tomo como un... No, lo he dicho nada He dicho de Arran Sí, sí Pero no me has contestado De Arran Ojo, que este coche es más inútil tú Que el tratado de No Feratu, eh Yo creo que lo... Eh, el tratado de No Feratu es inútil, Wiki Ahora me tira, imagínate Pues Pues digamos que sí Que te ha chafado un poquito, eh Hostia, pues es que me mata ahora, eh Si me matase sería gracioso, eh Pues mira Sería bastante gracioso ¿Qué? Eso por decirme de Arran cuando te he hecho una pregunta Yo tengo un tiro, eh Yo tengo un tiro, eh Que me habéis dado antes, eh Ah, sí, sí No, no, que no tengo Piddy Wiser, tú Yo no tengo Piddy Wiser Y no he sido, eh Pues entonces ¿Para qué me das un disparo antes? Que no, yo no he sido ¿Cómo te disparan a ti? Yo no he sido Entonces... Yo no estoy disparando a nadie Si me dispara, yo voy a disparar, eh Aviso Esto sí, esto sí, esto sí, dale Es que como va Al final me tenés más vendetas, tú Ojo Ojo, que sincronización Cuidado con los disparos Cuidado con los disparos, chicos Ya me ha dado, ya me ha dado Ya me ha dado Yo estoy más pelado de vida ¿Qué hay aquí abajo? La bombona La bombonera Vea, todo esto es inútil Esto lo explotamos ¿Ese video no vale, no? ¿O qué? No, no, lo explotamos todo y ya está Bueno, cuando está ¿Pero ya les ha pasado ya? Cuando está pasando Cabrón, cabrón, cabrón Que no estoy disparando Bueno, esto lo explotamos ya Y estoy al lado, ¿sabes? A ver, Wiki Cuando quieras te pasas algo, eh O sea, voy sin vida Y me estoy pasando todo el primero Esto me parece increíble ya, eh Pero si es que si no te puedo pillar Se quedó más todo rápido Vale, toca la bombonita A ver A ver Vale, vale, vale A la bombona ¡Sube, sube! Pero disparan a la bombona, Stratus No me he acordado de esta bombona Que le está disparando Tú, que dejáis de dispararme Que no tengo vida, pesado ¿Estáis tontos o qué? ¿Os vais a quedar los dos? ¿Qué dice? Yo no te he disparado Yo tampoco Ahora no te he disparado, eh Es que os voy a disparar a los dos Como si es así Y dale Y dale Y dale Eso de dónde era Tú, me están volando tiros Tú Y dale, moreno ¿Eh? Me habéis dado ¿Dónde estás, Wiki? Pero, 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 pero es tan falso ¿Dónde vas? Vuelve ¿Pero cómo no me ha dado el fuego? ¿Eso es lo que digo yo? ¡Fuegata! ¡Fuegata! ¡Wiki, pero! ¡Madre mía, que suicida! ¡Wiki se ha tirado la bombona! ¡Madre mía! ¡Qué! ¡Qué! ¡Te lo digo en serio! ¿Qué te pasa conmigo hoy? Bueno, sí, sí ¡Ah, Wiki, hijo! Como me mate un coche, es que es muerte O sea, tú verás ¡Muerte! No me voy a curar, no me voy a curar, eh ¿Podéis correr un poco más, por favor? Yo estoy yendo a todo No me voy a curar Como me mate un coche Lo de verdad es que te maten los coches, Wiki Eh, Wiki, que no me... Te vuelvo a decir lo mismo Que ajustes tus putas ¡Hostias! ¿Qué hostias es? Yo he pillado el time inéal, Alex Eh... Ahora, vete pasando, Wiki, hija Es que como me de eso, me mate ¿Me mate? Como me de eso, me mate ¿Y quién deja de curar? ¡Se está curando, eh! Sí, 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 se está curando, el cerdo ¡Hombre, no! Bueno, pues ahora ya no llores Si te caes en la cabeza y te... ¡Corre! ¡Hostia, la hamburguesa! ¿Te lo ha pasado? ¿Te lo ha pasado? ¡Se lo ha pasado! ¡Se acabó, se acabó! ¿Qué es el puto Fargan y me está diciendo? Wiki, 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 por aquí No, no, míralo, míralo, Wiki Mira el directo ahora mismo a ver quién es Míralo, míralo, Wiki Madre mía, este video no valía, eh, recordarlo ¿No? Ah, vale Mira el directo y... Meter un disparito, tú Es muy fácil, ten el directo abierto y mira quién te da Exacto, y déjalo abierto todo el rato, eh ¿Lo has visto, no? Vale, perfecto Pues si no lo has podido ver ¡Hostia, me ha dado! ¡Ah, no estoy debajo suyo, voy a matarles! Nah, no puedo, estoy... Me he pillado, me he pillado Una pena, eh Este no valía y me ha matado el Fargan ¡Madre mía! Tenéis que tirarlos a por mí, eh Sí, claro, lo que tú quieras Vaya tú, clara Venga, venga, que curamos los dos ¿Te parece? Lo quieres algo más simple Estoy debajo vuestra En el piso de debajo Está debajo vuestra, eh No, podéis bajar, eh, podéis bajar ¿Podéis bajar? ¿Voy a bajar? ¿Que me mato? ¿Has visto la altura que hay? No, no, son dos metros, eh Estoy debajo justo vuestra Debajo justo Que sí, que sí A ver, asómate que te ve A ver si de verdad estás abajo Sí, sí, ahora, ahora No, no, asómate, asómate Como mucho rompéis el talón de Aquiles, eh Como mucho rompéis el talón de Aquiles Si a mí me pasa eso, ¿sabéis lo que hago? Me tiro por la esta y me suicido Sí No tenemos tiempo, ¿sabes? Ya has caído, ya has sido del par... Del este, ya has caído Ya se ha tirado, ya se ha tirado Sí, se ha tirado ya Oh, pues casi caís vivo, eh Eh, Stratus Van a ser las risas ahora, tú ¡HOLO! Que yo no te estoy disparando Yo no me voy a disparar a nadie, aviso, eh Ya os lo digo Yo os lo digo Que las cuentas las saldréis vosotros Si no me ha pegado como... 12 tiros No me ha pegado ninguno Pero a ver, Wiki ¿Quieres dejar de llorar? Te voy a regalar una caja de Kleenex, tío ¡Adiós! Te voy a regalar una cabeza nueva ¡HOLO! Ah, toma, ponte No, no, eso a ti Que antes te la he volado Y te vacila Estoy flipando, eh Sí que es cierto que, Wiki, vas a tener que hacerte un seguro de balas, eh O algo Un seguro de cabeza De hamburguesa, tú Segurito de hamburguesa De un Burger King Vamos a ver, eh Han valido todos los bidones, eh, recuerda Es que llevamos dos derras Yo me calmaría porque llevamos dos derras No, si nosotros no hemos hecho nada Yo no, yo no he hecho nada Así que espero que no se pase Te pongo la cara del gatito de Rek para que me perdones ¡Bueno! Y vacile, otro Otro más, eh Pero no, que vacile, coño Deja de meter mierda De vaciado ¿Por qué le vacilas de esa forma? Pero si no estoy vaciado Pero a ver, Fargan Yo soy de tu equipo de vaciado Toma, toma Toma, toma Toma, vacilada Toma, ¿sabes? O sea, vaya mierda de compañero que tengo, eh Pero a ver, que yo soy tu compañero, Stratus Pero a ver, que yo soy tu compañero, Stratus Pero a ver, que yo soy tu compañero Bueno, estátula ¡Oh, Dios! Lo ha cogido el Uber, eh Ha cogido el Uber verde este Sí, sí, sí Ya está, ya está Un poquito de electricidad Uy, el Wiki está muy callado, eh Pinta a Headshot Está concentrado el Wiki Se está apuntando, tú Está sacando la lengua el Wiki, eh, como yo, eh Es que no lo puedo sonar y curar Está sacando la lengua el Wiki, eh, como yo Fargan, yo me tu manejaría, Stratus Alejate de mí Pero Fargan, que somos compañeros Tenemos que ir juntos a todo Fargan, ven, vamos juntos Que no, que no, que no Stratus, que me van a matar por tu culpa Que no, que no te van a matar ¡Pero corre, mira! Si te van a matar, corre Y quítame todo lo que puedas, Stratus ¡Holo! Sí, hombre, claro, encima No me apoyas todo, te voy a llorar yo Páratelo, Fargan, sí Tú puedes pasártelo ¡A ver, hija! ¡Hí! No, uff Stratus, vas a salir de ahí Te van a coser a balazos Pero si ya estoy aquí Ah, vale Es que sabes cuál es la diferencia Que soy un valiente Yo salgo ahí Ante la muerte Vamos, Fargan, corre Uy, uy, Fargan Uy, Fargan Y me cago en la leche ¡Uh! ¡Uh! Eh, yo no me he pegado Va, él pegado a mí ¡A Stratus, chao! Ostras, Stratus La que te ha dado el tanque este, ¿no? ¡Adiós! Vale, ya está Ya está, ya está, ya está ¡Ha descolgado! ¡Ha descolgado! ¡Ha descolgado, tío! Yo no he visto que Wiki te haya matado, ¿eh? No, no, no Aquí yo no lo he matado Te he visto, te he visto caerte Te he visto descolgarte, ¿eh? De la esta Se descolgó Y no es coña, ¿eh? Se descolgó Se puso el... Te he visto derrapar y caerte, ¿eh? A no ser que el Wiki te ha dado un tiro al Wiki No, le he pegado varios tiros Pero luego la furgoneta la ha gribillado, la verdad Ya estáis en paz, ¿no? ¡No, no! ¡Oh! ¡Estás en paz ya, entonces, ¿no? Esa abonora es... Es lo más... Stratus El Stratus ha agenciado, ¿eh? ¿Ya estáis en paz? En teoría está... No, 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 no No, 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 no Que vamos a estar en paz Si no, le he matado bien Le tengo que matar una con un tiro ¿Alma? No, 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 no Wiki, si me has rematado Si me has disparado Un rata asquerosa ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Pero si a mí me han disparado antes el Stratus, ¿tú? Que no te han disparado Que he sido yo Pero no me sabía que ibas tan adelantado No te acuerdas que te lo he dicho ¡Ah, joven! Madre mía Bueno, pues ha pasado lo mismo este Fargan Escucha, no le tires todo al Fargan ahora Porque luego pasa lo que pasa No, no Ahora con calma y sosiego Voy a tirar esto con el pecho, tío Aún mejor no Me voy a alejar un poco ¡Lechuguita! Eso debería ser una explosión más grande, tío Sí, como una nuclear No te jode Sí Matarlos a todos, de hecho Vaya paradinha de mierda Y encima le sale bien, tú Se ha quedado media hora ahí en el medio, tú Sí La verdad es que sí, Alex Así me gusta jugar con las mentes de las personas Mente fría, me llamo Te toca eso, ¿eh? Mente fría, sangre caliente Yo estoy a la bombona Toma, mente fría ¡Mente fría, lo que le ha faltado! ¡Ah, no, no, no! ¡Ya ha pelado la careta! Pero si lo he visto yo darle Me estoy flipando ¡Besita! Cuidado, ¿eh? Mira, mira como... Te falta hacer Fargan el... ¡Brr! ¡Brr! ¡Hostia! La ha salido un poco mal, ¿eh? Tan agudo así... ¡Brr! Es esa, no es resfriado, ¿no? ¡Brr! 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 ¡Flótalo! ¡Eso! ¡Me cago en la leche tú! ¡Brr! Barra, eh puñata ¡Brr! 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 oye, has tirado un coche o que ha pasado ahi con eso? este vidon si que vale, vale? si, si, este si que vale vidon vale eh? importante eh? pero por que la has tirado todo animal? la camioneta esa se ha caido porque no la he dado yo joder a ver status la ha dado eh? esa es jodida eh? pero voy a morir, status, status, status que no puedo moverme que si que no puedes es la broma no le tiro os he callao como unas ratas ahhh creia que le iba a petar el vidonen la rampa marido hace una de las 5 del coche si claro si hombre no le tiro no le tiro eh? he fallao aléjate de mi esta vez no se te va a salir lo mismo pero tu dispara misiles tu a los misiles misiles nucleares 容易 no de alas no de alas faksas donde di lynn toda san td no de alas alas españa Pero he cumplido mi sueño, que era conducir un helicóptero Bueno, yo me conformo con la que he hecho antes Estratus, es que tú también podrías ayudarme Podrías llegar hasta el final Ya, pero si me ha matado el wiki ¿Qué quiere el rata vengativo este? ¡Hombre! No te ha matado, te ha muerto legalmente Que no, que no, que no Que me ha tirado el camión Y me ha metido un tiro Bueno, sabría que verlo en el bar En el bar Con unas callas tú Le decimos al camarero Oiga, pónganos este gente Que lo vamos a ver aquí en el bar Póngame usted en YouTube, por favor Y dos callitas Y unas aceituitas puede ser Que va a picotear Sin tiros No, no, tranquilos, tiros no va a haber Y un pincito de tortilla de patata Solo va a haber uno, wiki No, 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 sin tiros Que sí, que sí En plural, ¿no? Ya te he dicho No va a haber tiros, va a haber uno ¡Besita! ¡Uh! El wiki se esconde, eh El ratón, eh No podía haber caído Alex, Alex, Alex Ponte en huelga Indígnate un poco, coño Que se lo pate Es que es imposible Si no vamos a estar aquí Todo el día run Da igual Ponte en huelga Yo no me lo paso Es que no me... Espérate, eh O sea, que encima Te está diciendo que no le esperas Alex, ponte firme, hostia Tiene una excusa Tiene una excusa Pa' siempre, tío Venga, wiki Venga, pásate eso Vamos, vamos, wiki ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Confío en mi tiro! ¡Pero Farga! Le tiro eso Solo con ver como avanza Por el derlan Es que me merece la pena, tío Te da gusto, eh ¡Vamos, wiki! ¡Vamos! Lo tienes ya ¡Venga! Ese, te tiro la otra hora Cuando vayas a pasar me avisas ¡Eh! ¡Stratos! Te juro que hay para utilizarle el coche Es que es la primera vez que te veo correr, wiki y entonces me emociono, tío Nada, tío Si para eso estamos, coño ¡Se me salta la lágrima! ¡HOLO! Me he estazado contra el camión, tú Voy a estazada, chao Porque me ha dado la bombona Vale, te toca el bidón este, eh Es fácil, la verdad Venga, wiki, vamos Ese bidón es fácil porque no vale ¡Vamos! ¡Hombre! ¡Pero que es fácil porque no vale, wiki! ¡Hijo! ¡Es que es bobo! De verdad, yo alucino ¿Y tú qué te pasas? ¡Sí, sí! El wiki está pa' hablar Este no vale No, no, eso no vale Vale, vale Esto que te... Sí, sí, es increíble, eh Los comentarios Son pa' escribirlos Espérate, me pongo la de esta Ahí, ahí, ponte en primera persona, wiki ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Qué buena, wiki! Truquito ¿Vale? Te toca la bombola, eh ¡Wiki, sí! ¡Madre mía! Lo estás haciendo muy bien, wiki Pero yo lo estás haciendo bien, wiki Tienes razón, Stratos ¿Qué cojones? No te vas por culo, a todos Claro que sí ¡Hala! ¡Hala, wiki, dame! ¡Hala! ¡Hala! Yo también Yo también Yo también Voy detrás tuya, vale Cuesta de mal Pero, ¿estras tú? ¿Qué le he dado con la bombona? Sí, yo también lo he visto, eh Sí, 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 sí. Le he visto cómo se caía y todo Te tienes que reivindicar, wiki Macho Ven a wiki, reivindicate, tío Reivindicate ya, eh Exacto Vamos a petar por los aires Esperamos Lo saben los chinos Ya, ya, ya The fucking train went Vamos, wiki Espera, eh Venga, te lo tiro, wiki Venga, tú corre ¡Pero pága, déjale, eh! ¡Oh, Dios! Que no, tío pero yo no lo quiero ver yo no lo quiero ver muerto la verdad es que no pero Fargan así oh dios que ha pasado escucha mira en directo mochoto o sea te la he enchufado pero vamos hasta los sesos no le he pegado ni un tiro no 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 lipa chaval mira el directo lo he visto la bombona no estaba a la altura de mi cabeza te paso un clip vaya disparo me he comido eso no tenemos nada que ver pero porque me tienen que matar a mi te voy a pasar un clip ahora y me dices he disparado a la bombona pero has pasado justo y te he dado ya está así ha sido no me convente porque rompes el video en eso porque se no vale ah vale si quieres que coja el helicóptero no lo dices hombre puede molar eh eso no le tiro ya eh que esos coches no dan zona de tiro zona de tiro que ese coche no vale tiradlo tirad el coche lo siento lo siento amigos pero se acabo 6ix9 muertos muertos ¿podemos decir que te estás ganando muchos enemigos? no pero a ver que yo no le he dado no le he dado dice yo según salga yo mira fargan se ha despegado voy a salir a matar el coche y yo simplemente acabo con su sufrimiento nada más yo lo he matado yo lo he matado pero mis manos están manchadas de sangre pero porque me ha salpicado me ha salpicado yo soy inocente en el lugar del crimen había más pruebas de stratus tu que vamos joder estaba su cartera tenía hasta gallo un bolto pruebas de monos tu pues igual una foto con el arma del crimen estaba con una foto agarrando al cadáver y sonriendo tu pero no le he matado yo fargan se ha hecho hasta una selfie pa instagram con el cuerpo de grado no me la he hecho pa instagram porque no va es verdad no puedes subirla hoy pero la subirá mañana va ya la subiré alex no te preocupes si si subla no pero alex enserio que no te quería dar ya 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 a ver escucha escucha es lo que se dice no yo no yo no quería hola lo se no se yo le voy a matar no se como tu de cagado wiki pero vamos a ver alex alex pero si ya estabas muerto aparte tu compañero ha hecho zona de tiro yo he seguido las normas pero en la parte amarilla hombre bueno esta electricidad me esta tocando los cojones ya eh a ver si es zona de tiro luego no vale que os rajéis y luego me acuséis aqui de malo yo lo siento pero eso es cierto eh eso es cierto en todo caso deberías hablarlo con tu compañero ah pero como es tonto no se puede hablar el wiki también mete vidañita de vez en cuando eh como es tonto no se puede hablar es imposible no 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 pero que es verdad alex tío sabes que yo te te aprecio hombre si me va a matar la rata asquerosa hombre no no tengas dudas pero a ver alex pero a ver alex que te hago como tu amiga mentira tu eso no me lo haces igual no eh joder fargan tu te han dado bueno se ha tirado va a superar directo a eek ta mirale mirale su cuerpo inerte aqui cazgo fotito pa ahi esta gran con estratos estaba aqui su cuerpo Hashtag Hashtag acabo de matarle Acabo de matarle Risa, risa Carita sonriente Es imposible esto Vamos a ver si te estrellas contra el autobús No Matado eh, matado eh Me ha quemado los bigotes Alex Está sentenciado eh Vale, vale, pues va a ser una partida Va a ser una partida a muerte, yo no voy a parar tampoco Gasta Fargan Todos hemos explotado Yo no tengo problema tío Osea, estamos sentenciados los dos Fargan, te tiro ese coche también tío, avanza Gracias Wiki Si cojo el helicóptero, fíjate, luego te voy a recoger Venga, me parece correcto Es más Mierda, aquí estoy jodido la verdad, no te voy a engañar Te voy a ir un poquito para atrás Vale, que haces, que haces Van a tirarle todo joder Pero por qué eh, para que coja el helicóptero Que se lo voy a dar a Wiki el helicóptero Claro, te lo va a dar a ti y ya de ahí, tú haces lo que tienes que hacer Por favor, esta vez no dejes que te pongas Ah pues te lo voy a dar, ah pues Wiki Te lo voy a dar el helicóptero Pues si, eso no sucederá tío ¿Que no? Eso huele más miel ¿No quieres que te lo dé? Huele a miel Si te lo doy me defenderías y matarías a Dales Por supuesto tío Te lo voy a dar Me has tirado las cosas como yo he hecho contigo Y eso te ha de ser legal ¿Pero por qué? ¿Pero por qué no avanza? Es que estamos bonas, estamos viendo como hacia mi ¿No? Pues igual, igual casi te daba eh Ha faltado para darte Eh, alguien está comiendo eh Es el perro eh, hay un perro por aquí Los chococrispies, los chococrispies de status Los chocobites Que no, que no, que me dices a mi Si yo no... Eso no lo ha sonado a caja de chococrispies ¿Quién está comiendo chococrispies? Pues yo no Son las orejas del perro eh Las orejas del perro eh Madre mía pues son enormes Pero suenan a caja de cereal Que es el perro que quita la campana Por favor Pero lo que me siento es porque lo has explotado el bidón Dejale si no vale ¿No? Que si que vale ese wiki wiki ¿Tú sabes lo que vale o no? El wiki Como vale Te voy a dar el helicóptero No me mates No me mateis 100% real Le voy a dar el helicóptero a wiki Y el puede hacer lo que quiera con el Huele feo eh wiki Tú harás lo que quieras No, no se le voy a dar Te lo voy a quedar aquí Wiki Te lo he prometido y lo voy a hacer Lo prometido es deuda chaval No me mates Déjame que por lo menos te lo de Es que no me fío de ti parla Te lo voy a dar Mira mira voy a aparcar despacio Wiki wiki espera Ni te estoy disparando eh No, no mira 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 Se aparca yo lo dejo Mira despacito voy eh Despacito voy Te lo aparco aquí Cuidado con el árbol eh No, no Yo estoy escondido eh Cuidado coño Se me ha liado con el árbol Se me ha liado con el árbol Se me mata que me mata Wiki pílalo pa ti Vale Vete con el Alex que lo vas a flipar todo Vente Falgan Pelea al internazo ¿Dónde está el Alex? Aquí pelea al internazo tú Se me está apoyando el seto eh Wiki mandale Mata a esa rata ¿Qué hace? Te confío en ti Que no Que no No te ves No te ves No te ves Confío en ti Wiki tío Me lo has dejado ya Bajo mínimo Adiós Al internazo Al internazo Lo he hecho por ti tío Gracias Falgan tío Lo he hecho por ti Madre mía Se lo ha hecho esta rata tú Ese suicida el tonto Pues es que tenía menos vida el helicóptero ese tú Que otras cosas Me ha hecho un pacto Wiki y yo Y cuando hacemos un pacto los gemeliers Aunque estemos en equipos distintos Los pactos se cumplen Me parece correcto Ahora si mi aparcamiento no ha sido el más perfecto También te digo eh Mi aparcamiento del helicóptero Están saliendo hojas del árbol tú Que parezca